La Comisión Electoral Central del Colegio Médico Dominicano denunció que se han presentado dos planchas ilegales a la contienda debido a que violentan los reglamentos y la ley 68-03 de Colegiatura Médica. Se trata de las planchas que encabezan la doctora Marily Sejrera y el doctor Clemente Tejrero. Porque prohíbe la participación de un médico que sea funcionario del Estado y que sea director de los planes sociales del Colegio Médico Dominicano, de la cooperativa y del ARS del Colegio Médico Dominicano. Denunció además que dos de los miembros de la Comisión Electoral también han violentado el proceso al tendenciarse a favor de esas planchas.